Hola, ¿cómo están? Mis queridas amigas y amigos de Adelido Terra, es un gran placer para mi saludarles el día de hoy, mi familia esencial. Estoy de vacaciones en La Blanca, de Mérida, disfrutando con mi familia, con mi hermanita y con mis seres queridos, pero no se me podía pasar el día para recordarles que mañana 15 es el último día que tenemos para aprovechar todas las promociones que Adelido Terra tiene para nosotros. Cuando compras 125 pbs antes del 15 por medio de una LRP, ya eres miembro de Adelido Terra, vamos a tener esta mezcla hermosa de Holiday Peace en México, con unas esferas difusoras hermosas, en Estados Unidos el aceite de clavo, una especie maravillosa, que es desintoxicante potente, antibacteria para dolor de las muelas, no bueno, es una maravilla y aparte se puede cocinar y tener el aroma de la Navidad, con 200 pbs en todo el mundo prácticamente nos están regalando el rey de los aceites esenciales, ese regenerador de piel precioso, ese aceite que tenemos que tomar todos los días, puedes tener máximo 5 inciensos gratis, si haces diferentes órdenes de 200, 200, 200, 200, imagínate poder tener muchos inciensos gratis para que puedas usarlos durante todo el año, y ahí en Estados Unidos con 200 pbs no te van a dar solamente el incienso, te van a dar incienso, mirra y Holiday Love, una hermosa mezcla esencial del amor, para estar en el amor de la familia, una maravilla, y no es todo, en México con 300 pbs acuérdense, puedes llevarte gratis la fuente de la eterna juventud, el Yarro Pum, es lo que necesitamos para desintoxicar y limpiar nuestro cuerpo desde adentro hacia afuera, para tener la piel tersa, suave, lubricada, hermosa, y es algo que nos lo merecemos tanto hombres como mujeres, y si eres líder doTERRA, no se te olvide que tu orden tiene que quedar guardada por 100 pbs, para que recibamos las comisiones de todo lo que nos deposite doTERRA. Espero que sea un hermoso día, nos vemos al ratito en la clase de las 11, que Dios los bendiga. Gracias.